Tu amor es un periódico de ayer Oye más, procura ya leer Sensacional cuando salió en la madrugada A mediodía ya no fue confirmada Y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Fue titular que alcanzó página entera En la música del cantante de los cantantes En donde quiera Tu nombre ha sido un recorte que guardé Y en el álbum del olvido lo pegué Oye, ¿por qué sufrir, por qué llorar? Si los pachones acaban de llegar Y con sonido Se acabo de reportar, gracias Y fuimos ambos la noticia propagada Y en la tarde materia olvidada Y dice Tu amor es un periódico de ayer ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, lola, lola! ¡Oye, lola, 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 lola! ¡Al ingeniero de iluminación! ¡Ándale, porra! ¡Apártate de mi lado! ¡Al ingeniero chispita! ¡Oye, lola, lola, lola! ¡Tú eres el diario, la prensa rata! ¡Ándale, familia Rivera! ¡Ajale, familia Rivera! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! Para el tremendísimo chato, Familia Costa, ¿a qué sí, güey? Báilale, compadre, baila el quesito, ándale, compadre. Báilale, compadre, baila el quesito, ándale, compadre, baila el quesito, ándale, compadre. Báilale, compadre, baila el quesito, ándale, compadre, baila el quesito, ándale, compadre. Para el buca, el chelas Pachuco, y el master. Báilale, compadre, baila el quesito, ándale, compadre, baila el quesito, ándale, compadre. Báilale, 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 compadre. Báilale, compadre. De Tocha, la banda. De Tepe. De Tepe. De Tepe. Dice por acá, solo te digo que eres chingón de corazón, 100%. Para el Toques y el 12, 100%. Un Rojo. Ok, vamos a complacer a la gente. Ajá, espérate. Un saludo para el Zeta y la familia Hinojosa. En esta noche, claro que sí. Vamos a complacer a la gente que quiere cumbia poblana. Pero no es cualquier cumbia poblana, güey. Vamos a bailar algo de la cumbia poblana en esta noche. Gracias.